Bienvenidos y bienvenidas a Astro Unidad 4 del MOOCBOT. En ella compartiremos la importancia del trabajo en equipo para afrontar los retos tecnológicos. En esta ocasión se incidirá en el trabajo en equipos, formados por tres componentes, por las perspectivas enriquecedoras que aporta al trabajo cooperativo. Al finalizar la unidad, como participante del MOOCBOT, habrás analizado algunas rutinas de pensamiento sobre el trabajo en equipos de tres componentes, en redes y con redes. Habrás diseñado un prototipo de proyecto de robot en el que intervendrán dos materias. Existe un nuevo modelo de mercado que ha penetrado en la sociedad, produciendo cambios en la cultura social y dando lugar a la desaparición de puestos de trabajo por la sustitución de personas, por máquinas o por aplicaciones informáticas. Poder profundizar en este análisis implica no provocar posturas enfrentadas tan propias de nuestra cultura. Cuando son tres los que opinan, el debate sale enriquecido más allá del a favor o en contra. La expresión oral, el lenguaje audiovisual, el pensamiento computacional, las habilidades de construcción y manipulación de materiales diversos, las simetrías y los cálculos de medidas, la ética social, la historia de los autómatas, los idiomas para buscar información en las redes y para comunicarse con centros avanzados de tecnología, las reacciones físicas o químicas, las temperaturas, la composición musical, la danza, la obsolescencia programada... Creamos proyectos con un objetivo. Te invitamos a que definas la finalidad del tuyo.